Vale, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de la game solito, estamos aquí en Spiritfarer, continuando donde lo dejamos. En anteriores episodios dije que tenía que recoger la mierda esta para pillar el romperrocas, una seta que parecía que estaba creciendo aquí, de las semillas misteriosas, espera, hay una cosa que tengo que hacer primero, que es bajar esto, porque lo tuve que subir y ahora está muy fuerte, vale, ahora más o menos, para que el micrófono esté bien adecuado, que sigo teniendo problemas. Y ya pillé el romperrocas, ¿vale? Resulta que había una seta que salió y dijo, hola, soy una seta. Y está ahí. Ah, me ha despertado, tu camarote pica, no me gusta dormir aquí, ¿dónde debería dormir? ¿En la casa de invitados? Sí, podría convertir en la sala de Stanley, me gusta, gracias sombrerote. Y ahí la seta está como dando vueltas, es supongo que un nuevo invitado. Vale, podemos romper las rocas, eso está bien, porque podemos ir al embarcador de Southport. Y con eso ya pillaremos las nuevas cosas que nos hacen falta para más cosas. Ir a ver el pequeño análisis, un pequeño vistazo de este juego de leyendas y videojuegos, de Eric Rod, porque deja bastante claro el concepto del juego, que es... Que no es un juego de 30 horas, que es un juego de... Dice lo que dije yo, o sea que... Que esto con 10 horitas hubiese sido perfecto, pero es que es muy largo, muy de... Ahora necesito ir aquí para este material y este no sé qué. Que al final es que da igual. O sea, no se siente mejor. Se siente coñazo. Pues que es eso, ahora mismo todas las misiones requieren cosas que no tengo, entonces no puedo hacer nada. Hasta que no encuentre los nuevos materiales. No puedo construir nada nuevo. Que lo siguiente era la... El gallinero, que hace falta fresno, que no tenemos fresno. Y luego pulsar y zinc. No tenemos nada de esto. Nadie quería una casa, ¿no? Las casas las tenemos todas. ¿Qué eran las misiones? Vamos al marco, que requería un no sé qué. De ahí el pollo frito, que no tenemos grasa. Vamos al parque de Umbertown. Se busca evanista. No había... Del carpintero en Oxbury. Construido en la herrería. En realidad tampoco puedo, me faltan... También materiales para la herrería. No sé, voy a... Pescar. ¿Puedo seguir haciendo mierda esta? Se va a poner arroz. Solo porque no he puesto. Ah, este es el tormentas. No voy a hacerlo, pero le tienes que decir que no. ¿Ves? Es que al final es un poco... La perecita. Es bonito, pero es la perecita. Entonces tampoco te crees. Luego al final es eso. Tampoco te... Te sientes muy... Oh, Dios. Amo estos personajes. No. Leí una de esta que había... Que había pasado. Se ve que se les había liado. Porque... En una questline más adelante... Alguien dice una cosa como súper chunga... Sobre... Gente en silla de ruedas. Algo así como que... La muerte es... La silla de ruedas. No, es algo relacionado con la vida, la muerte y las sillas de ruedas. Y a la peña como que no le gustó. ¿Y esto? Ah, vale. Hemos roto las rocas. Y dijeron, lo cambiaremos, lo cambiaremos. Supongo que lo habrán cambiado ya. Ya no llegaré a... A ver la burrada. Pero era como una burrada. No se va a pescar. Así que total, no hay nada que hacer. Me faltan como un mil peces, tío. Pero tampoco salen nuevos, ¿no? O sea, no sé. Mira, es el nuevo. Una sep... Ah, no. Espera, sepias. Yo creo que sepias he tenido ya. Embarcado de South Point. A ver qué recurso hay. A mí me interesa qué recursos voy a sacar de aquí. Que no tenga ya. Oye, chiquitilla. Uh, un jabalí. Necesito que me eches una mano con algo. ¿Ves a aquel tío? Pero no le mides a él. Mírame a mí. Bueno, pues verás. Lleva un tiempo fastidiándonos. Complicándonos la vida. Y en general nos ha destrozado todo el trabajo. No puedo darte más detalles. Pero dejémoslo en que sería genial que pueda tomarse unas vacaciones permanentes. ¿Les me explico? Necesito que te ocupes de él. ¿Lo has entendido? Que seáis quieto y limpio. Puede que tu aspecto diga lo contrario. Pero yo lo veo claramente. Tienes mirada de asesina. A ver qué tal se te da. Jorín. Y así tal cual te lo dice, ¿eh? Qué tío, por cierto. ¿Este? ¿Qué haces? ¿Por qué me miras con esa cara? Vale, vale. Calma. Espera un segundo. Te dijeron esos dos cabezas huecas que vinieras a amenazarme. No me mires con esa cara. Corta el rollo. Ya, anda. No puedo perder este trabajo. Tengo bocas que alimentar. Y no voy a permitir que esos dos tiparacos me mangonen. Además, no pueden ser más descarados. Andan buscando a alguien que les ayude a pasar mercancía y contrabando otra isla. Pero bueno. Yo lo hago, pero, ¿eh? Pues conmigo que no cuenten. Dieres que lo que dé la gana me da lo mismo. Invéntate cualquier cosa. Lo que sea. Por ejemplo, que me amenazaste con comerte todas mis carpas doradas hasta que cediera. ¿Suena bien? Puedo inventarme otra historia. Me dedico a escribir mi tiempo libre, ¿sabes? En fin. Dale cualquier cosa en tal de que te alegres de este muelle. Trato hecho. Bien. Es algo interesante. Mármol. Creo que mármol no tenía. Creo que mármol no tenía. Eso es perfecto. Carbón. Carbón. Y esto será hierro. Vale. Ah, vale. Ah, eso está aquí. Voy a coger unas menas. A ver si es verdad. ¿Cómo va a estar? Ahora miraré cómo va a estar alegre. A ver qué menas me recoge. Esto es ting. Perfecto. No está tan bien, ¿eh? ¿Quieres comida? ¿Qué le molaba a esta, tío? Comida simple. Simple. Ah, vale, 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 vale. Esto es de hace poco. Simple, 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 simple. Dios, pues no tengo simples. No sé. Toma. Claro, no le molaba el gourmet. Solo para subirte un poco la contentez. A ver si me pillas mejor, Mena. Usa la forja. Bueno. Esto requiere a lo de saltar, ¿no? Vale. Eso será el siguiente poder. Vale. Nada, nada. Había aquí algo. Solo estos desgraciados. Pero bueno, tenemos mármol y zinc. Que probablemente se use para cosas. Y una nueva alma. Qué bueno. Una nueva alma simplifica un nuevo material también. Porque es un nuevo sitio al que podemos ir para hacer sus mierdas. Si está temblando de miedo. Menudo gallina. No he podido ver nada desde aquí. ¿Qué técnicas has utilizado? La mandarina inversa. La clásica corbata de South Boron. En fin, da igual. Parece destrozado por dentro. Buen trabajo, chiquilla. Como primero recibirás el privilegio de darnos una vueltecita. Subamos al barco. Porque hablan en... Son dos personas. Porque está colgando. Es un ñu colgando. Madre mía. Lo está cargando un bicho. Es un ñu al que está cargando un bicho. En plan, cargando un bicho. ¿Qué miras? Va a ser un bicho cargando a ñu, ¿verdad? Madre de dios. Amor hermoso. Ay, es un colibrí. Que carga a ñu. Oh, sí. Pasa de él. Yo me encargo de los... ¿Quién habla? Yo me encargo de los tratos, mi hermano. Mikey es de pocas palabras. Ah, vale. El búfalo no habla, ¿no? Habla el colibrí. Si tienes alguna pregunta, hazmela a mí. ¿Entendido? Bien. Hace hecho un buen trabajo hostigando a ese idiota. Coser y cantar. Mi hermano cree que no tienes talento para llevar a este barco. Así que puede que te lo quitemos. Sí. Meterlo en tu cabezota. Hasta la vista. Estás contento. Madre de dios que lo que levanta. ¿Cómo lo levanta, eh? Esta es la seta, ¿no? ¿What? ¡Eh, miras! ¡Miras, sombrerote! He hecho lo que me dijiste. Ahora esta es la que has invitado de la sala de Stanley. Eso sí, aún no está lista del todo. Necesito un par de cosas para que quede más chula. ¿Quieres echarme una mano? Bueno, si puedes, estaría genial. Necesito un poco de tela de lino. Estoy fabricando una cosa, pero no te puedo decir lo que es. Es un secreto. Tela de lino. Creo que tengo. Y si no, puedo hacer seguro. Haz que cinco almas alcacen su ánimo exultante al menos una vez. Me ha dado un logro. No sabéis que esto me ha dado logros. Tela de lino. ¿Te vale con uno? Gracias, pero no lo quiero. ¿En serio? ¿Y ahora? A lo mejor tenía que salir de la... ¡Ah, no! De lana, de lana. Perdón, me he equivocado. Mejor de lino lo tengo. De algodón, no. Ah, sí. ¡Ah! Me has traído tela suavecita. Muchas gracias, hombre. El hotel es la mejor. Aún no me creo que esté en este barco. Antes me ha parecido ir una gaviota. Como mola, ¿no? Bueno, eso creo. Puede que fuera una paloma o a mi estómago. Pero si hubiera sido una gaviota, sería la leche. Una sala de chico grande. Vale. A ver la zona. Esto es nuevo, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? ¿Mena de oro? ¿Hemos pillado oro? Hemos visto oro, pero no lo hemos pillado. No sé dónde está el oro. Cajas. Aquí habrá algo. All Central District. Ahí había que ir. Vamos aquí. Pasamos por las cajas y por el otro sitio. Va a hacerse de noche. ¿Y qué puedo construir con el mármol ahora? Sala de juegos de Stanley. Ah, pero en la sala de... La casa de invitados se ha convertido en la sala de juegos de Stanley. Mira, mármol. Ah, no. Pues mármol ya tenía. Vaya, mármol ya tenía. Porque el molino y todo esto... No hemos pillado nada entonces. Nuevo. No hemos pillado nada nuevo. En serio. Qué tontería. Zink. No, espera. Zink era nuevo. ¿Verdad? Mira, Zink era nuevo. Jolín. Qué poca... Qué pequeño margen, ¿eh? Ya me daba el doble, es lo bueno. Que de uno sacas diez al menos. Ya no tiene dónde dormir el bicho este. Como la seta se ha ido a su... A su sitio. Entonces la casa de invitados a quedarse una casa de personas, pues subir ahí arriba. Para seguir teniendo abajo solo lo que me interesa. Aparte, a veces como que tengas varios de estos de cultivo, pero no hace falta al final. Chiquilla. Me hice. A la medida que le haga una casa, claro. ¿Por dónde vamos? Vamos a entrar en la zona esa, ¿eh? Oh, está triste. Tenemos que enseñarnos por qué de acá va hasta esta fecha. Debes... Debes enfrentarte a unos rayos de pulsar. Sí. Oh, pulsar. Perfecto. Buena idea, Mickey. Quiere ver cómo peleas. Debería haber algunos por aquí. Venga, vamos a la obra. Vale, pero no es esto, ¿no? Esto es otra cosa. Ah, mira, esto es del león. No lo puedo creer. Esto es fantástico. Abre los ojos tanto como puedas. Es una lluvia de meteoritos. No te parece espectacular y tampoco es tan peligroso. Sí, podríamos perder un par de extremidades, pero eso es solo una minucia de tal esplendor. ¿Qué importa al dolor físico cuando sientes la emoción más grande de toda tu vida? Además, podrías conseguir rocas de cometa. Es como un milagro, ¿verdad? ¿Qué me dices, bambina? No te preocupes. Te estaré observando a cierta distancia. Toda precaución es poca. Ya sabes, que te diviertas. Vienen de arriba, ¿no? Supongo. Ah, vale. Vale, esto es otro material que me faltaba, así que perfecto. No, 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 no. ¿Me está dando luces de estas centellas? Supongo, sí. Jolín. No todas las centellas te dan, eh. No todas las centellas te dan roca de cometa. Muy bien. Tú no sabes bajar. ¿Esto se podrá quemar? No. Que quiera la seta, tío. A este lugar le falta algo. Ah, ya sé el qué. Hay que decorarlo. Necesito algo chulo. Un tesoro. Algo que sea brillante y valioso. Como un objeto de miscelánea. Cualquier cosa. Un regalo. Por favor, sombrerote. Miscelánea. Toma un cuadro. Un cuadro antiguo. Caramba, qué chulada. Es perfecto. Es el toque final mi obra maestra. Mi increíble sala secreta es súper esencial. Puede que tenga pintarana, pero oculta por si estos secretos y otras cosas solucionantes. Y ahora es mi hogar. No te preocupes. Limpiaré eso que hay en las ventanas. Por cierto, había un escarabajo fantasma escondido en el sofá. Seguramente no lo habías visto. Esos escarabajos se enconden muy bien, pero ahora es mi amigo. Se llama Jacob. Me ha dicho que puede ver cosas que los demás no ven. Jacob es genial. Tiene superpoderes. Puede que algún día te deje jugar con él. Muy bien. Y este es el león. Lo has hecho muy bien, bambina. Puede sonar estúpido, pero me encantan estas situaciones complicadas. La luz de los sonidos, la emoción. Uh, es de alinar. No puedes negar que es genial, ¿verdad? Tiene un dado ir de un lado para otro sin saber si seguirás viva dentro de un minuto. Ah, ah. Ese es el espíritu, bambina. Sabía que se te iba a dar bien. Se te da de cine. Te quiero tanto que te como la cara. Echa a correr la rujilla. Ah, 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 ah. Tome un abrazo. Aquí ha sido increíble. Es un ligot... ¡Eh! Ah, vale, vale. Está triste de por sí. Bueno, su problema es... Oxbury. Mira, tenemos... Falta el fresno, tío. Fresno, silicio. Fresno y silicio. Fresno y silicio. Rayos de pulsa. Eso está por ahí. Fresno, silicio. Fresno, silicio. Bueno, no sé si va a venir o no. Supongo que le vendrá. Fresno y silicio. Dejado completamente las salas de juego. Stanley. Ah, mira. Nada. Somos los Dice Boys. Cuando tiramos los dados para improvisar una canción, siempre salimos ganando. ¡Dabuten! Nada. ¿Nunca has oído hablar de los Dice Boys? ¡No es posible! Llevamos años rimando, sampleando, haciendo correr la voz y publicitando nuestro grupo. Me parece que nos habéis oído el nombre. Repito, los Dice Boys. No te confundas. ¡Viva la vasca! Nos pasamos día y noche en la calle, rapeando, creando rimas con el micrófono, llegando todos sin magnetófono, rompiendo cuellos y una asignada de huello. ¿Nothing de nothing? Vaya. Estás un poco desfasada, ¿eh? Bueno, para confesar, tu espantosa falta de cultura, ¿puedes hacernos un favor? Aquí tienes unas cuantas copias de nuestro nuevo álbum, Warning Sacred Dog. Solo tienes que entregárselo a nuestros avionantes de relaciones públicas. No te preocupes, no debería llevarte mucho tiempo. Mira, escribe esto para que no se te olvide. Los Dice Boys nunca se detienen y su precio siempre se mantiene. Venga, largo de aquí. Y ponte a repartir discos. Esto se dice lo mismo, ¿no? ¿Conoce esa palabra que es tan buena? Es espectacular. Esa es la palabra. Maldita sea, tengo dos peniques en un bolsillo, pero no los alcanzo. Se han quedado atascados en el fondo. Estoy escuchando. Menuda fiesta tienen montada. Estoy oyendo depravadas de cobre. Silencio. ¿Los oyes? ¿De qué crees que hablan? A lo mejor se están riendo de mi camiseta. Pues a mí me gusta. Necesito un poco de paz y tranquilidad. No la calderilla se burle de mí. Problemas del primer mundo, ¿eh? Aquí no hay nada. Creo. A lo mejor sí. No puedo entrar en estos edificios. ¿Está todo cerrado? ¿Te gusta la limonada? Claro que te gusta. Es dulce, refrescante y saludable. Además está recién exprimida. Limones puros para una limonada superior. Y eso me recuerda que quiero probar ante algo. ¿Te interesa un trabajo de verano? Escucha con atención. Para el negocio en Prospera necesitamos más limones. Hay mucha demanda en esta ciudad. En los embarcaderos de South Pole hay un repartidor que tiene mi remesa de limones. Son fresquismos. Su frescura se nota desde aquí. Soy un problema. La aduana ha retenido el envío. Si pudieras ir allí y traérmelo, pues me salvarías la vida. Literalmente. Deprisa, no sé si salí de la demanda. Me encantan los limones. ¿Qué me había dicho? ¿Cuál era la misión? No había el carpintero en la cafetería de Oxbury. Ah, y hizo calor. Igual me estoy irritiendo. ¿Qué están haciendo con el clima? Ya sabes que pueden controlar la temperatura. Pero que no sabes qué es lo que no pueden controlar. Ah, a mí. Voy a darme un baño. ¿Se puede entrar aquí? Ah, vale, aquí sí. Ah, hola. ¿Puedo guiarte en algo? ¿Buscas a alguien? ¿Un evanista famoso? Ah, claro. ¿Te refieres a mi novio? O quizá debería de ir mi ex novio. Lo he echado de casa. Desavenecias. ¿Desavenecias? Hace tiempo que no hablamos, así que no sé dónde está. Sin embargo, lo conozco bien y seguro que está por algún parque. Sé que en el parque de Amber Town hay un lugar que le encanta. Nunca ha sido especialmente activo. Vale, aquí era Amber Town. Aquí no hay nada, entonces. Solo hay peña. ¿Cuántos limones tengo? Ah. ¿Cuánto vale? 10.000. Pero está corracho. No me interesa la comida, ¿verdad? Uh, pero esto sí. Bueno, la llave está ya bien, en realidad. Bueno, ya... Ah, ya no puedo. Ah, vale. Ah, ¿tengo? No, me falta uno. Hay un limón. Bueno, me falta uno, pero el... Me sale Minotauro, pero no. El Minotauro este me va a dar seguro el búfalo. A ver, falta el salto. A ver si me lo da el búfalo, haciéndolo de la centella... Vamos a la centella, me da el búfalo su moneda, volvemos aquí y hacemos lo que se suponga que hay que hacer aquí. Y de camino, si pillo algo de dinero, pues... Hombre, la de la centella pilla de dinero. Centella no, lo otro, eh... Calla, pesado, hombre. Y arriba hay niebla. O sea, arriba sigue siendo niebla. Esto de aquí será. ¿Y ahí hay otra cosa? A lo mejor no puedo bajar hasta ahí abajo, eh. Todavía. Es que miré y resulta que el tiburón vende más cosas. Más de las que... Más de las que tal. Mi hermano deja de preguntar cuándo llega la comida. Vale, deja que te explique una cosa. Esta bazofia es demasiado sencilla, vale. Le gusta... Compleja, supongo. Elaborada. ¿Te vale esto? ¿Cómo? ¿De qué va, chiquilla? Mi hermano... Esa de gilacero de crustáceos. Jolín. Pues casi todo lo que tengo son crustáceos, eh. O sea que... ¿Te vale esto? Vale, déjate explicar. Vale, no le gusta sencilla. Ostras, tú. El llorica. Vale. ¿Cómo abrazos a... Esta cosa? Parece que es para que uno se entera, eh. Ah, o sea que hay que hablar con el que está detrás. Con la seta, ¿verdad? Pero este está en medio. Bueno, esta es la cosa esta. Que es el ala fuego mierda. Que no sé si me va a ineditar mucho más. Entonces tampoco voy a pillar mucho más. A ver qué más cosas tenemos para... Plantar. Patata. He echado unas patatuelas. La patata es como el más necesario de todos los alimentos. Me gustaría hablar con... Ahora. Ah, vale. Que puedo entrar. Madre de Dios, la que has liado, eh. Comenzar el evento. Oye, Estela, ¿qué te parece? Me refiero a las sombras de polvo que hay en el banco. No sé si tiene aspecto de hacer eso, pero el premio anda al mismo tiempo. Además, se te pegan como si fueran chicles y luego no te las puedes quitar encima. Esto no me gusta, ¿sabes? Ojalá se marcharan. Nos ponen tristes a todos. ¿Cómo dices? ¿Nunca las has visto? Uy, eso sí que es raro. Ah, tengo una idea. Jacob puede echarnos un cable. Él también las ve. Al fin y al cabo es un escabajo fantasma y puedes llevarlo encima. Le encanta salir de su caja. Solo tienes que tocar el cristal y dar guardar de un lado. Entonces tú también verás las sombras. Tendrías que ataparlas con ahuyentarlas. Ten cuidado, son muy rápidas. Prepárate para correr. Vale, luego hacemos eso. Vamos a hacer esto ya que estamos aquí. Preparad para una pelea de verdad. Vendrán todos en todas direcciones. Venga, concéntrate ahí. No te acobardes. Tú lancete a por ellos. No seas gallina. No me ha dicho el qué. ¿What? Tengo que pillarlos. Eso es lo mismo que la mierda de esta. Ah, pulsar. Ah, mira, perfecto. ¡Eh, se escapan! No te avisan de dónde vienen estos, ¿eh? Uh, giran. Uh, tres. Uh. Luego hacemos lo del fantasma ese. Ojo, así con la tontería. Faltaba el romperrocas para empezar a pillar mierda. ¡Oh! Pero qué liada. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Jolín! ¿Cuántas habré pillado? No las suficientes. La disposición que tengo es bastante horrible, seguramente. ¿Lo has visto, Meki? Me doy un parizón. ¿Sabes qué? Dece que ya he encontrado el apodo perfecto para ti. Verá, vamos a extenderte. Vas a pasar de chiquitilla a recluta. ¿Qué te gusta? Claro que te gusta. ¿A alguien no le gustaría un apodo así? Claro, sí es genial. Pero eso no significa que puedas relajarte, ¿eh? Es jerarquía de la calle. Así que es por debajo de nosotros. Venga, espérate. Pero las cosas hay que hacer. Vamos a hacer esta mierda. ¿Viene o no viene? Ah, vale. ¡Oh! Ah, el top plasma. ¡Madre del amor hermoso! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Al menos son un poco idiotas algunos, ¿eh? O son idiotas o mi disposición es realmente desconcertante para todos. ¡Ah! ¡Desaparecen! Bueno, he pillado. A lo mejor he pillado suficiente para poder hacer esto, tío. Ah, por fin meterle la... Fresno. Fresno. Tiene que estar en alguna isla de estas, seguro. Eh, si aquí había Fresno. Nos lo hemos saltado. Vamos ahora mismo. Vas al vendedor, le vendo mierda. Y así tendré dinero suficiente. Estaban por todas partes. Salgo que se han marchado. Puedo respirar mejor. Aunque a mí todas las sombras de polvo son bastante chulas. Verían y corren un montón. Súper rápido. Yo no puedo brillar. Ni correr así de rápido. Ojalá. Tal vez algún día. No te preocupes, sombrerote. Si vuelve a aparecer las sombras de polvo, te avisaré. Si quieres llevar te días, tome el que está en mi sala para despertar a Jacob. Qué miedo. Saber que esas cosas están por ahí. ¿No se ha parado el barco? Ah, sí. De pronto me han venido 80.000 materiales. Que menos mal, porque en el anterior episodio tuvimos un cuello de botella gigantesco. Uy, qué quiera que era ahora, tío. Bueno, el destino está decidido ya. Como tenga fresno ya puedo empezar a hacer mierdas. Pues sí, debería buscar primero al cebollo. Y luego... Uy. Eh, se me ha anulado el... ¿El viaje? Se ha anulado por algún motivo. Será por el... Por el bicho este. Y le da la vuelta. ¿Por qué no se ha pasado con nosotros? ¿Qué? Va a ser este el de la silla de ruedas. Porque no puede moverse solo. Gran paseo. ¿Qué ves aquí? Nada. No hay nada en este barco. Maki está de los nervios. Tienes que forzarte un poco más. ¿Me oyes? Vamos a construir algo en el barco que hayas sacado el resto. ¿El qué? Buena idea, Maki. Necesitas una trituradora. Así puedes desmenuzar rocas a bordo. No te preocupes. Hasta una jugada como tú puede hacerlo. Vamos. ¿A qué esperas? No me la... Pero es que no tengo el plano de la trituradora. Hombre de Dios. Es que no sé... No sé en qué orden os creéis que vais. No la tengo. Siquiera. Creo, ¿verdad? Ah, pues sí. Fresno y pulsar. Pulsar tengo. Me falta el fresno. Si me dejas ir... Es que no me deja. Se ha bugueado. No se mueve el barco. Salga del barco parado. ¿Por qué me se mueve el barco? ¿Estamos enganchados en algo? No, no. ¿Qué pasa? No se mueve el barco. ¿Estamos varados? Como estamos en mitad del mar este raro. Se gira pero no se mueve. A ver, un momento. ¿Quieres algo tú? Sí. Me aburro. Estoy aburrido y enfadado. Nunca jugamos juntos. Esto es demasiado serio en este barco. ¿Y si nos divertimos un poco? ¿Y si metemos cualquier cosa en esas máquinas? Como en la forja. Eso estaría genial. Vamos a meter cualquier trasto. Un zapato viejo, por ejemplo. Es un poco asqueroso, pero mola. Aquí hay que meter un zapato en la forja. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Pero que me voy a cargar la forja. No puedo meterlo, ¿verdad? No sé si tengo trabajo siquiera. O sea, zapatos. El caro es que pillas el mineral, lo usas y ya no lo vas a vulnerar hasta dentro de un rato largo. Porque cada mineral se utilizará dos o tres veces a lo sumo. ¿Este que quiere ahora? Francis dice que estudia suerte. Vale, eso sí que es bueno. Tengo un nuevo recado solo para ti. ¿Cuál? Me parecen dos iguales. Esto no me mece a pena tanto, ¿no? Cinco de pulsar, bueno. Esto sí. Supongo que será este de aquí. Por el melocotonero, pero no sé. Tendría que venderle... Las mierdas caras estas. Pero es que luego se utilizan. O sea, de momento, mientras no necesite dinero... No hace falta le venda a estas cosas. Vale, vamos a comprar la llave. Del sitio este. Vamos aquí, ya que estamos. A ver, podemos construir algo. Fresno. Fresno. Mira, con 20 de fresno hacemos estas dos cosas. Pues no me quedan tantos. Me quedan tres. Me quedan tres tíos. El... El... El búfalos uno. Y otro dos. No me han dado el... La moneda, ¿no? No, solo tengo una. Madre mía, esto va a ser enorme, tú. El búfalo no me ha dado su moneda. En realidad es el colibrí, pero yo digo el búfalo. No hay nada. Viví en aquel edificio, es muy elegante. Seguramente habrás alineado por mi peinado. Eso no cuesta cuatro duros. Mira, han hecho una peluquería famosísima y muy cara, además. Viajo por todo el mundo para que me corten el pelo. Y de momento no me puedo quejar. A mí me hay maravilloso pelo. No tenéis pelo. No de momento. Siempre miro fijamente a la gente a los ojos. Y la única forma es saber si están diciendo la verdad. Esa es la clave de mi éxito. Recuerda, mira siempre a los ojos de los demás y podréis llegar a su alma. Si es lo que quieres, claro. Ah, sí, cariño. ¿Dónde está ese hombre? ¿Eres la repartidora? No. Es una paparacha que quiere mi autógrafo, ¿verdad? No. Pues dime, ¿quién eres? Lily Sánchez o la final... Ah, mira, esta es la de la película. Madre mía, qué casualidad. Justamente estuve pensando en él la semana pasada. Cariño, ¿es oído eso? ¿Dónde está metido? Estaba justo aquí hace un momento. Bueno, por Larry acepto sin pensar. Porque quiero que participe en su película, ¿no? Sí. No te arrepentirás, pero pienso entregante al máximo. Buenas noticias, encima el día que me di mucho. Debería hacerlo más a menudo. Hay una cafetería cerca de aquí, pero no puedo ir más. Me da mucho apuro volver. Es que eso ve la llave del baño. Y cuando digo robar, quiero decir exactamente eso. Le dirán intencionadamente. No la quería usar en el baño. No me quedaba detrás después de mí. Hacía un ruido espantoso cuando comía y se bebía el café. En fin, me tendré que buscar otra cafetería. O sea, motivos justificados, cien por cien. No sé, intento abrir. ¿No hay nada más? ¿Ya está? Aquí nadie quería mi ayuda ni nada. A ver. Parque de Amber Town. ¿No era esto? Ah, no. Esto es Oxford y algo así. Oh, dragón rojo. Otro material también. De plata. Amber Town está ahí. No es otro sitio distinto. Que no hay que ir aún. Vamos a pillar el fresno de aquí, tío. Luego vamos al dragón y a ver sitios. Trigo no hemos hecho, creo. Me suena a que trigo es la primera vez que hacemos. No sé qué te ha molado. Me piden cosas muy hechas, pero yo no sé. No, me apetece cocinar. No me entero. De hecho, me sorprende que siendo alérgico al marisco el bicho este, la única manera de pillar carne sea comprándola. Porque claro, este juego es como súper animalista. No puedes matar a ningún animal. Ah, sí, sigue moviendo. Tienes una oveja para la lana, pero no la matas. Sí, sí, está. Que no tenga el fresno no puedo hacer nada más. Uy, se ha hecho de vía. Esto no mejora casi todo. Todo lo que se podía lo he hecho. De momento. A ver. Debo espiar la llave. Ni siquiera puede entrar a todos estos sitios. Ah, pero el bufalo no me ha dado aún la mierda esta. Claro, pues sí. Entonces no me interesa todavía. Ya cuando pille lo otro, ya lo hago. Cuando. Uh. Luego lo hago, luego lo hago. Cuando vaya a pillar lo otro, lo de poder volar. O sea, saltar en los sitios estos. Revisaremos el pueblo este entero. Ah, pero aquí había fresno, entonces. Claro, si estamos aquí es por el que aquí hay fresno. ¿Dónde está el fresno de aquí? Ponía que aquí había fresno, ¿verdad? No estoy loco. Pero estos árboles no son. Hmm. Hmm. El caso no hay que insistir en que no tengo que parar el killer. Un poco sospechosa, ¿no? Bastante. Hmm. Claro, es que aquí hace falta algo para... Ojalá me pudiera permitir un apartamento mayor y casi con menos ratones. Juli. Me gusta mirar a la gente que va por la calle. Si soy un poco mirón. Espera, espera. Eso no ha sonado fatal. Quiero decir, me gusta ver al ponerse a la gente. Vale, eso es una peor. Olvídalo. Jajaja. Nuevo viaje que llevo estalad gram! Necesito el salto, tío Pero porque dice que hay fresno O sea, aquí no hay fresno O sea, no hay árboles que pueda quitar, ¿verdad? Eh, aquí Jolín Pero no hace suficiente ni de coña Es ocho Ocho y no hay más Ocho y solo hay uno Esto vale de algo, tío No dicen nada Se dicen mierda todos Ah, es de aquí podría subir de arriba Este lo he pillado Aquí no hay nada, tío No hay nada Vámonos Hemos pillado uno de fresno ¿Dónde se bajan las ventanas? No, a ver Un árbol Ocho unidades Que podemos convertir en más tablas Bueno, lo de siempre Primero dormir Y luego ya Nos vamos Y mientras nos vamos Vamos a ver Qué podemos hacer Que uno quiere el aserradero Otro quiere el Bueno Joder, habría que ir por orden Como tenemos poco fresno Hay que utilizarlo En cosas O sea, en lo urgente En los que nos habrá más Posibilidades Yo creo que si hacemos el Pica mierdas esta El El toro nos dará el A ver qué era La tituladora 15 de tabla de fresno A ver, vamos a hacer esto Por lo mejor si hago la tituladora Tenemos un problema Me acaba de Los cascos acaban de chivarme Que me estoy quedando sin Sin batería Y es un problema porque juego con mando Sí En vez de Voy a buscar otro cable Pero puedo hacer así Es que a lo mejor me muero ¿Sabes? Madre de Dios Me va a morir haciendo esto Me va a morir jugando así ¿Dónde tenía yo aquí? Oh Dios Madre de amor hermoso ¡Ah! No, hombre Que necesito mucho Que esto como 15 15 para esto Uy, hola Hola Natalia Bienvenida Adiós No quiero jugar con Con teclado Es completamente Antilógico Eso puedo hacer uno ¿Cabe aquí? Sí No Aquí sí Ah, por la tirolina A ver si me das tu moneda A ver si puedo pillar ya lo otro Qué hermosura A mí me quieres Has imaginado el estondo Que saldría adentro Seguro que es una belleza Prueba a triturar algo Te ha ayudado a liberar tensiones Véase como luego Te sientes mejor ¿Qué? Me niego a explicártelo Hasta un crío sabría hacerlo Puedes ir a la máquina a triturar cosas Y ya está Es pan comido Aquí tienes unas plantas rocas Para empezar Pola rugillo Estoy aquí esperando disfrutar El sonido de la trituradora Lo he hecho sin querer esto Pero qué rocas Tengo que triturar Pero bueno Trituramos Semillas de girasol Ah, es todo el aceite ¿Verdad? Que te dure piedras No te vale con esto Polvo de carbono Era también un material O sea que Y por ahí había polvo de silicio O algo así Literalmente juego con una mano Toma, no estoy haciendo nada con ella Has titulado esa roca Como si me hubiese un mañana Parece que estaba robando por su vida Has sido increíble Has estado genial Tienes talento, recluta Sé que puedes ocuparte Del próximo encargo En fin, me hay que necesitar una casa Pero no hay una casa cualquiera Tiene un maldito palacio Con suelos de mármol Espejos de oro Y palmeadas al interior El paquete completo, vamos Lo que quieres es que los vecinos Demuelan de envidia Venga, vamos a la obra Madre de Dios Y no me ha dado su moneda, claro Pues como no me ha dado su moneda Ya sí que nos podemos ir a Madre de Dios Tabla de fresno Y lingote de aluminio Oh, necesito un mando, tío Sin un mando no puedo hacer esto O sea, es muy doloroso Este cable valdrá O sea, tengo cables Pero Entrar, entra Esto no va a ir Ni de coñísimo Lo estoy intentando No Tengo más cables por ahí Vamos a buscar alguno que funcione No, este es otra entrada Voy a por un cable Ahora vuelvo Ho Gracias por ver el video. 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 Oh no, no. 20. No. 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 Esta es la peor posición Para el pájaro este ¿Qué era esto? ¿Plata? Joder, la plata es roja Oh, espera Oh No Joder, no Pobre vicio Ah, fíjate Qué curioso Ahora, suficiente ¿Dónde hay que ir ahora? Tengo esta mano tonta, te lo juro Me está poniendo nervioso Va para allá Arroz frito Buah, todo rico Aceite y pollo Esto puedes hacer pan de una vez Uy, el bicho Me quito el maíz de encima Y sigo con el trigo Voy a saludar todo el streaming ¿Cómo cambio los árboles? No puedo, ¿no? Si quiero plantar otras Otras árboles Hace otra mierda Estas ¿Hamos llevado? No, no Se ha hecho de noche Dios No voy a poder con esta mano Me llega a merendar Se me ha olvidado Sí, sí La mato todo el rato Le he levantado Uy, ya está el pollo Puede hacer así Pero es que no vale para nada No sale pollo a la rana, tú Que se lo merece La rana está a punto, a punto ya La rana tenemos de hacer un montón Ahora fue la segunda que pillamos Dale Míralo Qué ganas Ahí Te dan la recta El pollo KFC Y realmente El pollo KFC Está La receta Imposible De De sacar Está dormido Así Que no me olvide Ahí dice O te voy a despertar Madre mía Cómo te vas a comer Un pollo frito Esto me recuerda a mi padre Le encantaba preparar comida Y era todo un cocinillas Le salían los platos De maravilla Aunque cuando cocinaba Siempre estaba de mal humor Se ponía delantal Y no había nada más En el mundo Era como si intentase Tomar la cocina O algo así Era una lucha a muerte Y siempre ganaba Tardaba horas En preparar el plato perfecto Sí, tardaba demasiado Cuando era pequeño Me daba igual La comida que me pusieran Delante La verdad Como si eran cereales Con leche Lo que soportaba Era verlo cocinar Y tenía que pasarme Horas esperando Para comer algo Que me importaba Un pimiento Pero ahora cada vez Que como esto Ya me parece tan horrible Bueno Gracias, florecilla A este le queda un poco Creo que deberíamos Organizar una gran cena Para todos los pasajeros Lo digo en serio Bueno, no para todos Quizá mejor reducir El número de invitados Creo que te ayudaría A levantar los ánimos Deberías invitar a todo el mundo Y preguntarles ¿Qué les gustaría cenar? Elige a tus tres invitados favoritos No sé ¿Quiénes son mis tres invitados favoritos? Ya hemos llegado Ah, pero tú quieres ir aquí Bueno, vale Vamos a echar un vistazo Espera, Rosa sigue estando ahí Déjate, advierte algo Puede que alguien me vea raro No preocupes Yo estoy a tu lado Este bicho es una referencia Al rey león andante, tío No sé Infimamente por ser un león Por demás cosas Dios Oh, fíjate Hola Son dineros Esto es un parque De verdad Ahí están las rosas Dios, necesito saltar Debería estar por aquí Debería estar por aquí En el parque Crecen en un rincón Si se ven bien Bambinas Son preciosos El jardinero Cuida muy, muy bien Las flores Por eso es para nosotros ¿Cómo? ¿Cómo que no deberíamos hacerlo? ¿Vandalismo? ¿Qué quieres decir con eso? Bambina Mira la cara de Scar Dios ¿Por qué no viene Disney A chapar este maldito juego? Las rosas existen para que las recojamos Y para que después se regalemos A cautivadoras damas ¿No crees que se las merecen, no? Deja de decir tonterías Al parque recoger las rosas Se necesitamos las suficientes Para crear un ramo más romántico Y puedes recogerlos Con toda la dedicadeza que quieras Muy bien Ponte a ello Es una mezcla Es una mezcla Entre los tres Esto es fresno Madre de Dios Si no es fresno Es una mezcla Entre los tres leones Que a veces es una copia De la mierda Este es el león blanco Que no lo he visto todavía La tengo que ver Que el león es un Plagio asqueroso De una obra China China o japonesa No lo sé Que escondieron De una manera tremendísima Y como Disney Tiene todo el dinero en el mundo Ganaron los abogados Y luego está la de la gente De tú Estos árboles son todo para mí Son seres vivos Tienen vías, sueños, aspiraciones No puedes talarlos Me aseguraré que pares Porque has hecho Asesina Pero alguien me dijo En algún momento del juego De los árboles Reaparecían solos Que no estoy haciendo nada Pesada Si no te lo conozco ¿Qué quieres? ¿Un carpintero? Sí, sí Yo soy a quien busca Solo estaba dando un paseo Disfrutando la naturaleza Estoy cargando mis pilas creativas Por decirlo de algún modo Supongo que necesitas De mis talentos ¿Qué necesitas? ¿Un escritor de trabajo? Sí, por supuesto que puedo hacer eso Venga, esta es la oportunidad Respira, honda Y no metas la pata ¿Por dónde íbamos? Sí, tengo las pilas creativas a tope Claro, pero os puedo Toda esta naturaleza Los paseos La contemplación Me han dejado sin energías Por eso antes de que pueda Ponerme a pensar en tu encargo Necesito comer algo Menzana incorpora y sana Como convencer a un artista En mi cariño Se alimenta de cualquier cosa Necesito que me traigas Una sabiosa oración De mar y montaña ¿Tengo? No voy a tener ¿A qué estás esperando? Tengo una oración De mar y montaña Me cago en la leche O cualquier otra cosa Después la meto en cargo Ah, y me da la receta Será gamberro, tío Que no me sigas Toto No, si me da la receta Gracias Ese es el rosal, ¿no? Que no me sigas Pesado Asesina todo el rato ahí Pues te quito las rosas ¿Cómo te has quedado? Voy a recoger un poco más A ver si después Hace algo con ella Sí, a ver si después Me la das Que luego no me tendré Que recoger más fresno Que te calles Que no estoy matando a nadie Si alguien me dijo Que reanecían Alguien me dijo ¡No! Ahí gritan Alguien me dijo Que renacían Los árboles estos Que por eso No era un problema Llevárselos Me ha dejado lo mismo Con los pollos ¿Por qué hace eso? Lo mismo ¿Me está siguiendo? Sí, me está siguiendo ¡Ja, ja, ja, ja! Es perfecto, bambina Es un ramo fantástico Como alguien dijo Como alguien dijo una vez Es un talento natural Para las plantas No es como nadie le ha importado Nadie se ha enterado ¿A qué no ha sido para tanto? Bueno, ahora tienes que dármelo Yo le daré buen uso Ah, aún no he visto esa carta Muchas gracias, bombón Yo me quedo con el ramo Muy bien, regresemos al barco Y este tío no va a hacer nada Mejor nos pega, ¿sabes? Pero bueno que se viene Se va a venir Se ha quedado tonto Se ha quedado tonto Se ha quedado tonto Saca de idiota También que se viniera, ¿sabes? A ver qué cuesta El mar y montaña este ¡Dame madera! ¡Sinvergüenza! ¿Dónde vas? No hay madera ¿Qué dices? ¿Qué me es tu madera? He hecho unas tablas Así me gusta Dos tablas de roble Es un sinvergüenza ¿Qué sinvergüenza? Dios Basta ya ¿Qué era man y montaña? ¿Esto dónde está? Carbon Man y montaña Ternera y crustáceo Ternera ¿Hay ternera? Alguien vendía ternera El pollo El mierda El mierda seca Este vendía ternera En algún lado No, espera Por orden Por orden Uy, esto es nuevo, ¿verdad? Esto no es una de nada Eso lo hemos visto en algún momento Yo creo que no O sí Sí, debe ser la El fuego vivo, creo yo Las semillas de fuego vivo Ternera Ternera Míralo Tenemos esto al lado Recibo vaca ¿What? ¿Te dan una vaca? Yo quiero una vaca O sea, moría que fuera super gore Como seccionas un trozo de ternera Y puedes sacar ternera de la vaca siempre Pero la tía O sea, está viva Falta el gallinero Dos de tabla de fresno Vamos para allá O sea, diez de tabla de fresno Ocho de tabla de fresno Me cago en la leche Tiene gente Con dos me debería valer Madre mía Pues no tengo fresno Tío, sabéis que oír al tonto ese Oh, Dios, que asco da No he hecho sin mirar Y así me ha salido A ver, lo primero, lo primero Tú Ahí Tengo que coger el mando Si no es que la mano está muy tonta Este pobre no tiene ni una casa Es su casa Pedía como un huevo ¿Qué era esto? Un gallinero A ver, pero ¿Y lo otro? Ah, si la tenemos ya La choza de los De los Señores estos Mira, pues sin pensarlo ¿Dónde meto yo esto? Ahí ¿Esto no puedo? Sí que puedo, mira El reservado Cinco de zinc Y uno de fresco Ahora lo hacemos Hácelo ya Bueno, lo luego haremos Espera, 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 espera No, 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 no Porque si hablo con el toro Espérate Que si hablo con el toro Lo mismo me da la moneda ya Que si no pillamos ya Dame la moneda, desgraciado Que sé que la tienes tú Pero dámela Tiene coches Una cena ¿Y quién es ese atul? Me gusta comer así Cuenta conmigo Eso si no piensas hablar con nadie A lo mejor puedes pagar algo frito Como un perrito empanado Me cago en la leche ¿En serio? Pero yo vería tu mierda Dame tu moneda Dame la Si es que me la vas a dar En cuanto te sientes Me la das Me lo sabía, tío Limita la cena Perrito empanado Me lo comía yo de una manera Ah, esto es otra cosa No te andes con chiquitas Tenemos que buscarte Mote adecuado Miki, ¿tú qué opinas? ¿Verdad? Ese no me gusta Ese ya está cogido Terror fantasmal Eso es una fatal Dame un momento No me va su moneda Sinvergüenza Quiero mi moneda Pero eres un desgraciado De una manera que no te imaginas Desgraciado ¿A quién invito? Hombre, al sapo Viene sí o sí ¿Auto me invita a una cena? Vale, supongo que debería asistir No sé, no estoy segura de si Bueno, al final Si hay alguien me voy a ir Toma una sopa de fideos Te dan ellos las recetas Porque son cosas rarísimas Madre de Dios ¿A quién pillo? Es que son todos unos desgraciados Este por el lore Estaría bien cerrar con Bulabesa Bulabesas tengo Ah, muchas gracias Bambina Bueno, creo que tengo suficientes Para organizar una pequeña sorpresa Mi amada de asaltos de alegría Galaxie, muchas gracias Eso también se trae de muerte ¿Lo sabes? A ese pie si existe Solo tengo que esperar El momento de acoecuado Para echarme mejor perfume Y voilà Va a ser increíble Ay, pero Bambina Lo que recuerda Que tengo esta cosa brillante Tenía que darte la de antes Vaya hombre Serás desgraciado El óvulo Me lo ha dado él Al final, fíjate Al final ha servido ¿Sabes? A ver Que hay muchas cosas Tú Hay algo Hay algo que no va bien Lo siento en mi interior Pero me gustaría comprobarlo ¿Podría buscar a mi esposo Por el barco? Sobre todo por las noches Te lo agradecería Gracias Estela Ahora voy a parte complicada Dite un segundo chef Que me ayuda a preparar todos los platos Detrás de un gran jefe de cocina Siempre hay un gran equipo Hazme caso Estela Formamos un equipo genial Voy a notar todo Que aquí en los comensales Solo tienes que preparar la comida Ya sabes La parte más difícil Vale, hija de puta Ah, necesito ternera Eso sí Y ya podemos pillar La El que probablemente sea El bote Sobre la El salto Sobre la mierda esta Pues ya solo me quedan dos óvolos Una última mejora Dale ternera Tú Por si acaso Ala Kling Pusas Más alto En superficies elásticas Así me gusta A ver Y donde he visto yo aquí Superficies elásticas No espera Pero para aquí No hay nada ¿Dónde voy? Supongo que Para algún lado Tendrá Grado Trigo y patata Pero aquí no había nada ¿No? No, esto está pillado Puedo pillar Creo que un alma más ¿Eh? No sé si he pillado Nada interesante Pero bueno Me habré dejado cosas Seguro Pero A ver Por orden ¿Quiere que investigue? Que vaya A ver un momento Dios ¿Cómo es esto? He hablado con Astia La mañana siguiente ¿Pero por qué? Porque hemos visto algo Raro No hemos visto nada Hay cartas nuevas Que majo Estoy jugando con la izquierda Es como No, no, no Esto no es natural Ahí se cargan un poco Los cascos Ya de una manera Ya puedo A ver ¿De dónde vamos ahora? ¿Algún lugar al que no haya ido? Aquí Está todo lejos esto Ah, era la leona No te he invitado Está dormida Desgracia Se volvió a darle A la campana También te digo Culpa mía es Oh Dios La rata esta Espérate Rata es una foca Bueno Da mucho asco Ahora voy Ahora voy Primero necesito Una dirección Y luego ya Ah, está usando la serradera ¿Dónde estaba? ¿Dónde estuvo la noche Ese asociado? Está claro que durmió No durmió en su cama Estela Es justo lo que me temía Sabía que no había imaginaciones mías Y que algo no iba bien Además Alguien le ha enviado una carta No quería abrirla Toma Léela tú Te lo pido por favor Investígalo por mí Sigue a todas partes Muchas gracias Estela Que le engaña Una carta de Jennifer Toma ya ¿Dónde está esto, tío? Oh, en la R Madre de Dios Necesito un mando ya mismo En el verso pone para Estela Una carta del tesoro Estela Tuve el precio de conocer A tu tía o tú Un hombre interesante Me dio unos cuantos consejos Para mi astillero Y se me ocurrió Que por favor Debo ver el favor Mis chicos En cortado esto En nuestro embarcador Está de utilidad por ahí Ah, vale Me da el mapa del tesoro Giovanni, mi amor Han sido escuchando Tus rugidos cada día Si es una tortura No hay conmigo La verdad o caso Este es Osbury Siempre tuve Jennifer Madre mía Que le está poniendo Los cuernos, eh Ojo, cuidado, eh Edgeboro Lane Madre de Dios Bueno, grande el sitio ese Me la voy a jugar Voy a enganchar El mando Pero puedo jugar un ratito Vale, perfecto Dios Dios Que cómodo No me necesito para nada No me necesito para nada Será mejor que sigas por tu camino Estoy esperando a alguien No es tú, obviamente Digo que mi discreción es importante Pero ese sombrero no me lo pasa Es aprecio precisamente Joder Sitio más ¿Dónde está la mierda? El sitio este Soy el rey lagarto Y ya está Jolín Qué mal rollo Hombre, el que faltaba Ay, rayos Una visitante Si aquí nunca viene nadie Te has perdido, seguro Pero estás haciendo algo ilegal No como yo Que va a ser algo así Que tengas un buen día Me llamo Randy Ya, ya Eso que estás pensando Este tío tiene una pinta sospechosa Pues sí, tienes razón Por eso estoy dispuesto A perder un ojo de la cara Perfecto en mejores precios Y son los mejores precios Sino también los mejores objetos Hecho un vistazo y recuerda Soy Randy Mi mercancía es insuperable Un óvulo Pero bueno, estás borracho Tú Va a ir por una vaca de calidad impegable Quiero una vaca Quiero dos vacas Esto me da igual Cago en mis vacas yo Vaya panda de brutos Deberíais avergonzaros De vuestra cultura musical La mejor canción del mundo Es el final del otoño De eso no hay duda Pelea, pelea Menuda mentira Mito de amantes No solo es el mejor tema También es el más interesante A nivel técnico No tienes ni idea de música Imposible Es la misma canción Idiota Hasta las palabras Mito de amantes Salen la propia letra del himno No, no es eso Tienes un gusto arriba Y no te enteras de nada Eh, jolín Qué quiera tú ahora Resuelve esta disputa por nosotros Esto idiota dice Que el final del otoño Y Mito de amantes Son canciones distintas Eso es Uf Un tremendo error Hay amestrado que estos imbéciles Más que equivocas ¿Tocas la guitarra? Sí Vaya pregunta Con esos dedos que está claro Y sí Menos que los tienes Si conocías la canción Podrías tocarla para nosotros Espera un segundo Sé dónde puedes encontrar la apertura El final del otoño Resulta de ser el himno deportivo De mi ciudad Todo el mundo la conoce Así que seguro Podrías encontrar una tienda En Norwellyer Que vende la apertura Tiene que estar allí Toma, ya tienes este dinero Te lo puedes quedar Pero tienes que quitar la apertura No la tengo, seguro Ah, sí Sí que la tenía Has encontrado la apertura El final del otoño Buen trabajo Ahora rasgar la guitarra A ver, te toca la canción De aquí en el centro ¿Cómo la toco? Ah, vale Digo, es que a lo mejor Sí que me sonaba Tenía una partitura Bien, copyright 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 Tienes mucho ritmo Te lo dije a ti Y también a ellos Es la misma canción Gracias por resolver la disputa Ahora estos supuestos amantes De la música Los dejarán en paz Sí Ya está No me han dado nada Me han dado una tremenda cantidad De nada No hay nada En este sitio Tío Está todo cerrado Y este también ¿Verdad? Ah, bueno Tendría que tener Mínimo otra Orboleda Y otra Esta de cultivos Muesli ¿Qué es esto? ¿Un screamer? ¿Qué es esto? Ah, y no he llegado Ah, pues ahí, ahí Y de ahí, ahí Ah, no, no, no El gato es idiota Ah, mierda Me he equivocado Cartera Andivo firmado Oh, ¿tú querías algo? ¿Soy el rey lagarto? No Está lobo No Nope ¿Qué hago? Están areando Ah, ese es el Mejor tengo algo Para él No quiero perder todo Mi pulsar Esto vale Pero no quiero perder Todo mi pulsa Ponen todos Deberías venderlo No La vaca Espera La puedo volver a comprar ¿Verdad? Hombre, no Mi vaca, tú No sé para qué vale Pero la quiero para mí A ver ¿Qué más podemos hacer? Otro sitio Si es que estoy haciendo Un sitio para otro Si es que tampoco Te creas que ¿Cuánto cuesta? Un ligote de hierro Lo llevas clara Nada, debería poner uno Pon un ligote de hierro No lo voy a poner Sí Hay que hacer la cocina De esta gente Si hacemos la comida De esta gente A lo mejor podemos ir Tirar ya hacia El final De la misión De la rana Y acabamos hoy Con la misión De la rana Y la sacamos Llevamos a la A la eterna puerta Hay por ahí Un sitio Donde había un alma Que te pedía Lo de los saltos Quizá deberíamos hacerlo Solo para tener El alma Localizada Ay, creo que me ha pasado Ah, no Plaza Sunspring Hombre, pues no sé yo Si el ambiente En el que estoy Que es Lluvioso Y horrible Acompaña A la plaza A la plaza Sol Primavera ¿Sabes? Pero bueno No sé yo Vamos a hacer La siguiente Mejora del barco Creo yo Creo Porque creo que Era fresno Lo que pedía Probablemente Todo pedía fresno Hay algo aquí Que tenemos que hacer Mira 3 de zinc más Y hacemos la siguiente Parece que hace falta Por el silicio Porque lo tengo Silicio Ah, iremos Por orden Aquí nadie me pedía nada Creo que estaba mirando No Hum ¿Si? 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 Dios, como Dios, edificios Y total, para nada Esto no tiene nada O sea, ¿qué hemos encontrado en este sitio? Aparte de nada Indicaciones, yo voy a todas partes Pero si quiero visitar un lugar peculiar Mi hermano voy a hablar de un sitio lleno de pantallas gigantes Según te fuera mentira, pero puedes hacer un vistazo Oh, tú vayas Hay una chica en la ventana, deja mirarme Y ha visto varias veces, a lo mejor la conozco, no sé, es un poco raro No la he visto Está viendo fantasmas, niña Joder, pues no fue el sitio este Fresno, bien Tenemos de sobra Lo que no sé si me queda más es zinc Porque zinc he pillado en algún momento O sea, una de las cosas que me pide el tiburón He pillado en algún momento, pero no he vuelto a pillar más Madreta rana, tío ¿Cómo iba a estar arriba? ¿Cómo iba a estar arriba? Supongo que... Ah, vale Cebolla No tenemos cebolla, creo Vámonos, no lo sé ¿Dónde va el búfalo ese? ¿Esta isla qué tiene? Aparte de nada No tiene nada He pillado todo lo que había Hasta ahí no tienen nada más Este es el lugar raro, este Irina, esta es otra tortuga Esto es otro sitio Aquí ya no... Aquí este es el borde del mapa ¿Dónde voy? Los tres lugares Vamos aquí primero Por ejemplo A ver, ¿cómo se hace el perrito de maíz? Vamos a hacer la mierda esta O sea, no es perrito de maíz Harina de maíz y cerdo Harina de maíz Y cerdo Ahí que va ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? Zanahoria Cebolla Buah, atento Pues no, pues no me da hambre Este juego da hambre, tío Otra cosa no, pero da hambre Un planto trigo Porque es lo que más sentido veo O sea, no quiero plantar ni té Ni mierda de estas Pero bueno Son cuatro cajas mal puestas Va a haber un alma aquí No llego, ¿no? Buen día para ti también Me alegro que habéis dicho algo Habría sido muy raro que pasaras por delante sin más Bueno, pues ya está Que tengas un buen día Joder ¿Ves que luego te llegas a cosas así? Pues que parece poco inspirado este juego O sea, ¿qué pretendes con este sitio? O sea, ya está No hay nada más Aquí, una platija Todo este lugar es mi creación Comenzó como un sueño Una ciudad de contenedores en el aire Flotando entre las nubes Ese momento me desperté y pensé ¿Qué cosa tan ridícula, Marti? Una ciudad de contenedores en medio del Marti Hay mucho más sentido Pero se ha construido Tras unos cuantos años Pero aquí estamos Bien Hostia, pero hay ciudad de verdad A mí ya me callo Oye Más o menos hay algo Caliza Esto es nuevo Fíjate Con la broma Al final En una ciudad Este sitio me pone los pelos de punta Huele a trabos mojados Y a pescado Sobre todo a pescado No me gusta Pero todos los sitios son de ir Así que me limito a quejarme Que tengas un buen día Ahora no tengo tiempo Estoy buscando un regalo para mi hermano Algo no sea muy caro Que tampoco se lo merece Además en nunca me compraría nada Yo veré qué hago Solo tengo que pensar con calma Fíjate al final Zinc Esto era lo que me faltaba Me dan langustas Más zinc Si me gusta Uy No sé Que depende Ah Tumor Un dorado Pues mira Oye Algo de gracia tenía al final Fíjate Que sea aún este de minerales Pero oye Algo tenía Me rectifico Admito que me he equivocado He juzgado Muy rápidamente Esta isla de mierda Pero era una isla de mierda Mira Este es el Fin del mundo ya Si gasa Yo hay como una oscuridad Muy rara Esta ¿Esta Será igual o Tenemos otro Tenemos otro recado para ti Tienes que regalar un problema que has creado Nos has dado una casa que está muy bien y todo eso Pero es que está vacía No hay nada de nada Hay que añadir un poco de chispa Un toto que algo Mikey siempre ha vivido con mucho estilo Sin embargo no puedo decirte que es lo que quiere Debes haber jugado tú sola No somos de cuadradores de interiores Tengo el consejo para ti Recruta Pía de avocado y chillón Postura máximo se llama A ver Tenemos ya la comida Estos A ver ¿Qué más querían? Cocina sopa de fideos Sopa de fideos Alinear arroz Oh Fíjate Facilito Si hueves Se riega la mierda Esta sola Mete de pan Vas a hacer pan tú Harina Con el trigo Sal harina Ah hemos terminado ya Pero este bicho decía algo Solo va a hacer su mierda O sea Vaya 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 Pareces cansada Querida ¿Has visto alguna de mis hermanas por aquí? ¿Se creen tan maduras? Vamos a darles una lección Seguro no te han puesto nada fácil Por cierto Me llamo Irina No te preocupes Que no muerdo Puedes invertir conmigo Tranquilamente Si tienes que subirte a mi espalda Puedes dejar minerales o leños Tengo un buen ojo Para hacer buenos amigos Y ahora cuidaré de ti Creo que hay una de estas A la que le dice También esto Y no No le he vuelto a hacer caso Entonces Voy a poner de lo que menos tenga Plata Plata no tengo Espera Plata Y aquí igual Plata No sé dónde estaba la plata Pero hay poca ¿Ya se ha acabado? Sí Está increíble Y la leona viene aquí Al postura También te digo Tenemos toda la comida De esta gente Si podemos hacerlo Porque bulavesa tengo ¿Verdad? O sea El otro quería bulavesa Y creo que tengo Hay que dárselo Ya está Ah Atul Vale, vale Ojo Dar Pero no dar como si fuese comida Dar como Como dar No soy feliz aquí Echo de menos a mi familia Y como vuelo a casa Antes de cerrar una gancena Sé que no puedo volver a mi hogar Eso no es posible Pero ya no quiero seguir aquí Sé que esto significa Debemos separarnos Pero quiero estar solo un rato Y de último para mí Si fuera posible Me gustaría disfrutar Un poco de tranquilidad Gracias por escucharme Florecilla Sé que a veces me pongo pesado Pero no quiero agobiarte Espero no haberme pasado ¿Pero quieres tu cosa O no quieres tu cosa Entonces Dale un perrito empanado Atul ¡Hala! Un perrito empanado Buena elección chicos ¿Se lo va a dar o qué? Lo otro que era La sopa de fideos Sopa Si se hace Astrid Y la bulabesa Creo que tengo Bueno Tengo que tener Porque no me decía De hacerla Bulabesa Ocho llevo Ya se necesitamos Un sitio para comer No creo que la cubierta Sea un lugar adecuado Para la cena de cinco platos ¿Qué te parece un Haninberg La gran ciudad? Vale Aquí es Haninberg Vamos para allá Antes que eso Vamos al otro sitio A ver el sitio este Tengo el gallinero Ah no No lo construyo al final Vamos a meterlo ¿Y esto qué quiere? Lámina de bronce ¿Cómo se hacen las láminas? Será con lo siguiente Y el gallinero ¿Para qué vale? Comedero Ah Tú eres el tío Del gallinero Fíjate Fíjate Y los baminas Tan adorables ¿Sabes? En la ganja de mis padres Teníamos pollitos como este Y les ponía un nombre a todos Pero un par de días Me había olvidado de ellos A esto de ver Dennis Hola Dennis No me había un pollo Va a ser un briboncillo Primera ¿Qué es eso? Ah En lugar de las televisiones Sandwich walk Vale A ver lo que hay Pongo un huevo ahí ¿Ya está? Ah Es un calentador Y de ahí salen pollos Vale cualquier grano Puedo meter No sé Puedo meter lino Que no vale para nada Mejor Té No sé yo Cómo es bueno Darle un pollo té Pero Por mí adelante ¿Sabes? No soy No sé Yo no hago estas cosas No sé de pollos Mi abuelo Sabe de pájaros Tiene canarios A ver aquí ¿Qué hay? Joder Una gran cantidad De nada Ya verás ¿Te envía mi hermano? ¿Qué te ha dicho Mientras Que miento sobre este lugar? Ya hemos muchos años peleados Ni siquiera soporto Escuchar su nombre Tienes que volver a hablar Con mi hermano Cuanto antes De inmediato Habrá de esta maravilla Este lugar de fábula Limpia mi nombre Gran aventurera Me voy a continuar El segundo más Con esta maravilla Sin duda Mi hermano Terecompensaba Por todas las molestias Pan de ajo Oh, qué rico Esto aún no sabemos Para qué vale Hemos visto dos Me encantan los anuncios Porque me dicen Lo que debo pensar No es una ciencia Sino un modo de vida Joder Durísimo Oh Antes este lugar Era genial Vibrante Y de lo más excéntrico Recuerdo a fiesta Que espera Me acuerdo de una fiesta Estaba de solo Recuerdo a gente Pero había gente Qué lío tengo Supongo que puedo llevar La abeja Pero es que para qué Chorrada Ves que tienes Muchas islas Como esta Que no valen Para nada Perder el tiempo Y decir Mira Hemos metido Un montón de objetos Pero la verdad No vale para nada A ver ¿Dónde quería ir El pavo este? A Osburg ¿Puedo ir? Eso está Como por aquí ¿No? Es uno de estos O sea No, no sé Puerto Alt Es que si no Nos lo sacamos Ya en medio Al señor este O sea Que no es que Quiera matarlo Pero Osbury ¿Era en Osbury? Espérate Ah, no A Hanimberg Hanimberg Es una de las primeras ¿Verdad? Hanimberg Desde ahí Dios No hay ni una cerca Un ajo Esto es rico Un ajet Un ajet Ya no cocino Porque es que Es que me aburre Pero voy a poner Cosas a cocinar Siempre No se riega solo Antes se ha riegado solo Como que he comido Un pan de ajo Yo, eh No sé si he merendado Es que no lo acuerdo Debería merendar Por si acaso Llevamos dos horas De directo Vamos a seguir Una hora más Tres horas Vamos a hacer Es que si no No avanzo Me quiero acabar el juego Ya A ver Que podemos construir Que nos haga falta De aquí Nada Absolutamente Nada Esto Lo tengo Espera 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 Polvo de silicio Espérate un momento ¿Qué tengo que meter Para Un huevo? Poder Blastar Un huevo Ahí Estás Eh Tabla de fresno Lingote de zinc Roca de cometa Vamos a hacerlo De una vez Uh Pues si que pide Silicio Tío Lingote de zinc Un montón No voy a tener suficiente zinc Ya verás Ni de coño O si Creo que si Dios No Vas a estar aquí en medio ¿Verdad? Espérate A ver Un mínimo de De querernos a nosotros mismos Vamos a ir al tiburón Antes de De la cena Esta Que no os voy a dar de comer Hombre Esos unos pesados Y total No me es nada No vale nada Tenerles comiendo No te dan nada Me falta silicio Un montón Pero bueno Esto me falta Como 20 lingotes Así que vamos Con esto Un mínimo de Si meto las patatas con bacon Ahora unas Realmente unas Unas bacon chips del Del foster Las voy a llamar así Tanto buenas No puedo cocinar con hambre, tío Que me lo quiero comer A ver Faltan Otras tantas tablas de fresh, ¿no? Joder, el burro ese Este es el mismo juego más coñazo Oh, no Ah, espera, espera Polín Oh, Correy defiende mañana al TFG Qué nervios, tío Ya por fin te lo quitas de encima Es como una bendición Mucho ánimo Bro Vale, vámonos Qué más Esto está Falta Eh, seis de polvo y silicio Sí, esto Me quito estas dos cosas de encima ya Nada, porque Este es simplemente machacar Y si meto hierro Hará planchas No creo, ¿no? Yo voy a utilizar otra cosa Para hacer ¿Qué pasa si meto manzana? Es que no lo sé ¿Qué es eso? Experimento fallido What? Polvo de cometa Esto me suena a haberlo visto en algún lugar Me suena a haber visto ese material escrito en algún sitio No sé dónde Pero me suena No, por favor Herrería, pesebre, bodega Esto está a tope ya Esto nos queda Mira, es que había visto que todavía puedes echarlo más Entonces todavía nos queda un montón Ramo coral 40% más rápido Y esto es para la limpia niebla En falta tea de seda En falta seda La mía vidrio cristal ¿Sabes cómo se hace eso? Y flor de alma Que es dos Almas más Y luego ya está Luego ya podemos ir a la niebla Y el resto son solo Para velocidad Oro Pino Electro Oro rosado Y es posible experiencia Para estar borracho chaval Y ya está, ni más Esto es opa y más rápido Nada más Vale, ya está Bueno, pues podemos construir ahora Más cosas Que era la gracia Va a ver que hace esto grande para ayer Pesebre Las vacas duermen aquí Herrería Sale chipa tu herrería Por vesilicio Jolido Guarzo, tío Y pulsar Pulsar creo que tengo Tela de lino Ectoplasma embotellado Para una bodega Fermentación ¿Puedo hacer alcoholitos? A ver Vamos a hacer esto Ya lo tenemos Nos van a dar una vaca Gratis ¿Cómo va esto? ¿No cabe en serio? Ah, pero por la mierda esta Por la tirolina Ahí que vas Eh, ocho de silicio Y dos de pulsar ¡Me a la vaca! ¿Esto qué hago con ella? Leche Y se va a dormir ¿Qué te mola? ¿Te mola una patata? No puedo sacarle carne Está ya todo guapo, tío Le sacarás carne Súper visceral ¿Qué hemos dicho? Eh, silicio y pulsar Pulsar no me va a costar Sí, pero silicio No me queda cuarzo Así que Necesito ir a por cuarzo Eso es un dragón Hay que ir a un dragón de cuarzo Eh, el camión del dragón de cuarzo Vamos a Haninver Y ya está Nos quitamos a la ran encima Y luego hacemos lo otro Haninver ¿Estaba aquí arriba? Estaba lejos Bueno, no tanto Bueno, ya podemos pasar por ahí Mientras tanto Pillo las cajas esas Y voy haciendo cosas Lo bueno es Es el ajo Por ejemplo Una cebolla Un huevo revuelto Pasa un huevo revuelto Pasa una tortilla Podemos ver de verdad O sea, vamos a hacer una cosa Espérate A ver un momento No va a llevar Espera No va a llevar O sea, si hago una tortilla Que Porque me imagino Cuales van a ser los ingredientes No va a llevar cebolla A este juego La paya la hizo con arroz Y marisco O sea, que tampoco Sé yo El criterio De esta gente Es que a mí me hace gracia Lo de Esto no vale para nada A ver, puedo hacer una tortilla Tengo huevo Creo Sí, un huevo Huevo Y Y patata Venga, a ver si me hace A ver si Mira, mira que tortillita Me va a hacer Mira que tortillita Vamos a hacer Honey, me parece Estar ahí donde Empecé a ver Esta comida familiar Está da igual Los otros querían Como cosas muy caras ¿No? Muy difíciles de hacer Y tú una bota Para fundirla A ver, tengo que pillar una bota Ahora que estoy en la parte inicial Me saldrá alguna Seguramente Ya la mierda, hombre Nos bota Ahora que no quiero chipilones Quiero una bota Tenía una sepia Las sepias son todo grandes En realidad No lo sabía Se dan pequeñitas Pero unas sepias Son como un bicho enorme No, no es una bota Bueno, rana estará ahí Y nada Puedo esperar Tiene aspecto delicioso Sabía que podrías hacerlo Y todo el mundo está aquí ¿Lista para cenar? Está bien Gracias a todos por haber venido No habría podido hacerlo solo Esto parece una cena familiar De verdad Me habéis hecho sentir parte De una familia Dios, alguno de estos Los habéis visto hace cinco minutos Y Estela, por supuesto Mi sobrina Gracias En fin Basta de chachar A comer Tú cojas la guitarra Porque no tienes comida Porque es una desgraciadita Nadie te pregunta nada No comes, eh No has comido nunca He arrancado un hilo De mi camiseta Como se va a morir la rana No está Ah, no va Uh, se ha morido De una manera Cómo tengo esto De mal, eh Joder Tengo hecho un desastre A ver Hay que buscar un dragón de cuarzo Mármol Aluminio Madre mía Pues no es tan lejos Desgraciado No me descuerzo Vamos al bus Mira la tortillita Mírala, mírala, mírala Ensalada de huevo Minipura Ya tienes A lo mejor es con cebolla y huevo Ya no me Cebolla o patata No, no puede ser Una tortilla con huevo Por definición Leche ¿Qué va a ser esto? Unos cereales Estos ricos Eh Más cercano Está Aquí Justo al lado No sé si me va a dar suficiente Porque el cambio De la forma O sea, el cambio De este es uno 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 de cuarzo Uno de polvo Esto no vale para más ¿Y la caliza qué? Cal 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 también me pedían En algún momento Ahí que es un desgraciado Tú, dame mi cuarzo Más Necesito más Pero el cuarzo Tiene algo que ver Con el silicio O sea, supongo que sí Pero no No sé que lo sea el cuarzo Ahora mismo Silicio, ¿en serio? No lo sé O sea Ay, no le he dado No tengas prisa, eh No, no le he dado Ah, supeciente Ah, supeciente Ya, bicho hombre Ya, déjame pasar ¿Dónde está la rana? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Ah, que le pregunto a la gente Ah, por favor Eh, a ver Vamos a hacer a Atul Y mientras volvemos Vamos a lo otro ¿A Atul? Pues sí, me pregunto ¿Dónde se habría? No sé, no le he dado del todo No sé por qué cosita Pero toda la sensación De que no va a regresar Y eso me pone muy triste Siempre está de buen humor Y estaba tan divertido Lo que no echaré menos Son sus ronquidos Siento no poder ser más Salida, Estela Mira, bambina Tengo una duda ¿Se ha marchado Atul? ¿Eh? Era como un zumbido Como ese ruido blanco Después de un tiempo Ya no te das ni cuenta Está ahí Y te acostumbras Pero cuando desaparece Te voy a dar el sol Sencio e inmediato En fin Joder, pobrecito, tío Se ha ido y ya está Flor de alma y ya está Simplemente se ha ido Y au No ha hecho falta Ni que se Se han desagrado Pues vaya Pero bueno Como si están desgraciados todos Fuera mismo de mi O sea que debemos No se va de Ternapuerta Atul va a estar al final O algo así No se va de Ternapuerta Y eso no es bueno Eso es niebla Aquí no era donde Sí, aquí podemos ir Que hay un alma Ya que estoy Lo siento Lo siento Aún no tengo Lo que quieres tú Necesito una bota Nada tengo La se ha ido vendiendo Creo ¿Y el cuarzo? Ah, vale Ah, vale Se me cobran Muchos sistemas automáticos Que harían que estos No tuvimos que hacerlo así Que sacas de aquí Crepes Increíble Echamos una almeja americana Echamos una almeja Va a ser un plato de almejas Creo yo Nada más No sabemos lo que te molaba a ti ¿No? Jolín Soy idiota No le gusta plata y ingrediente Te deja de justacios No sabes que le gusta Pero esto es un ingrediente suelo Pensaba que no A lo mejor te molan unos crepes ¿Sabes? Papeo gratis Todavía no sé Qué es lo que le gusta ¿Qué sitio era este? Ah, vale Sí Para lo del Que allá podemos saltar Echa esto Está como que nos retono A saltar sobre su sombrilla Ojo La cosa esa Por las once estrellas Sabía que vendrías La elegida La guía de las almas La sola imagen En tu arco blanco En el horizonte Hermosante esperanza Y virtud Iluminó mi alma Solo con ver tu glorioso galeón El corazón me latía vertiginosamente Gloria a Halor Has venido Capitana No puedo sino inclinarme Frente a tu ilustre presencia Soy Buck Tu humilde servidor y narrador Mi humilde presencia En tu prestigioso navillo Serviría para guiar tus pasos En pos de la gloria Que la ninfa jubilosa Bendiga tu corazón eternamente Hoy es un gran día La alegría que me llena es tan grande Como el mismísimo monte Faradras Es tan vasta como el gran mar Subamos al navío Y ya está Una alma nueva Así de gratis Es algo útil Pizza de tomate Lo bueno es que la receta O sea es Lo bueno y lo malo De todas las cosas malas Que tiene este juego Es que la receta Ah está cerrado Ah vaya está abierto No sé cómo lo ha abierto No la necesitas para No la necesitas hacer Para Lo que te interesa Apresurémonos Estoy desandacar con todo esto ¿Es un lagarto? Este me va a hacer Lo suficiente para abrir eso Eh No hay nada ahí Arriba Mierda Como me rompa la zompilla Con estos saltos de botes No me dan sucias No creo que sea más rápido Es que no era hasta el final Había como que parar antes Ah me he pasado Bueno Pues si me he pasado Hay dos Jo Toma Melocotón Carta Coleccionable Impegable Que bichos es Ese No es un alma Convencional Es un Wacup Mierda No estoy capaz de escribir Con palabras Mi inmensidad y mi gozo Capitana Por el mal hecho De mi presencia Sobre este mismo En su cubierta Y también porque Mientras miro las estrellas Pienso Espero con impaciencia Nuestras nuevas aventuras Capitana La responsabilidad La sabiduría Es una pesada carga Para mis frágiles hombros Debo informarte De tu misión Tendida por las tortugosas Vesicitudes del mismo Estino Tu tarea es de suma importancia Con tu poder Debemos derrotar En una vez Por todas El terreno de Dios Liche Gor Nemloth Me lo han inventado Se va a pegar Hace una tirada de dados De resistencia al terror Un 15 Si te suene escalofrío Que te recorre la espalda Pero tu valentía Se impone Si me gusta Tía Andy Pero tu valentía Se impone Y tu tira Se impone Y escucha este nombre Gor Nemloth Quiere conquistar El mismo sol Está conspirando Para robar la luz Debes detenerlo De inmediato Solo tus poderes Lograrán proteger Al mundo De una maquinación Tan impía El bastión De las estrellas Establecerá El equilibrio Del cielo Pero Antes de tratar De desbaratar Los traicioneros planes Del Dios Liche Debemos prepararnos Este humilde Narador Necesita algo insignificante Antes de aventarnos En tu gran aventura En las sombras Que dijeras De Ebor Lane Existe una tienda Muy interesante Un bazar Cuyos dodados estantes Contienen artefactos De valor y realiza Sin parangón Su propietario Un tendero De lo más escéntrico Es tan patético Como inmoral Es esa bandija Tiene en su posesión Un pergamino Único que ansío Dicho pergamino Explica en gran detalle Cómo dirigir Una torre de hechicero Muy especial Una guarida Repleta de maravillas Inconmensurables Solo podrás construirla De ese pergamino Si te haces con él Tu humilde nadador Morará en ella Adelante Partamos hacia las pecares Unidas de la ciudad de Esmeralda Al fin y al cabo Edebor Lane Tiene algo de verde Pero bueno ¿Qué es eso? Es un dinosaurio Loco A ver Tenemos la Ah, no la teníamos A ver Hay que hacerla ahora ¿Cabe aquí? Dime que cabe aquí ¡Cabe aquí! ¿Qué sebre lo tenemos? Se reía Me falta la bodega Tela de lino Y ectoplasma embotellado ¡Qué pida ectoplasma! ¡Qué peñazo! Así Ven para acá Saco mierda Ah, esto va a ser Para hacer las placas ¿Verdad? Vaya Oh, la gallina ha puesto Ah, sí, la gallina Toma un huevo Ah, mira Que salen Ah, que la gallina está arriba No los había visto Pues puedo seguir poniendo Como mierda No soy ningún especialista En esta materia Pero diría que has construido Una máquina perfecta Deberías estar orgullosa De ti misma Ahora podrás crear Con facilidades De los materiales Más elaborados El arte avanza Por supuesto Hay ciertos Tienicismos a tener en cuenta Como ya he dicho antes No soy un experto herrero Ni mucho menos Lo único que puedo decirte Con certeza, capitana Es que probablemente Es un tanto sencilla Si no me equivoco Cada material Tiene una temperatura Y técnica de moldeo determinados A veces tendrías que dar Pequenos golpes Continuos con el martillo Y otras necesitarás Toda la fuerza que poseas Te será de gran utilidad Observa la temperatura Alcanza tu martillo En fin, basta una paradería Ponte a ello Vale ¿Qué necesitaría? O sea, así lo sé Lámina de vidrio cristal No, eso no va a ser Ah, pues sí Puedo hacerla ¿Cómo se hace? Se pone calentar Y luego le metes leches Y es una verazón Una verazón No sé si lo he hecho bien Supongo que sí Una Así impresionante, capitán Ha pasado una novata No está nada mal Habrás visto que si Martino Se sube caliente Si Martino se sube caliente Ves esperar a que se enfríe Y dejar de golpear Se quiere paciencia Pero visión y vigor Si algo está claro Es que los materiales Reaccionan de manera distinta Solo que ardes en el sol Se utiliza a aflojar Materiales nuevos No os esperéis Pequenos de saltamonte Necesitarás una gran variedad De exquisitos elementos Para construir Todo lo que tengas en mente Perfecto Creo que tengo Una mejora de herrería Por ahí Un plato de mejillones De mierda, tío Tendría haber echado algo ¿Con qué puedo mezclar Un melocotón? Sirope de arce Ahí hay maíz Echa la tarta De melocotón O algo así ¿Tú me das leche? Saca hasta el taburete No lo había visto Eh, falta, espera Me falta una ¡Ay, mi leche! El atún estará vivo Todavía seguro A ver O sea Seamos realistas Esto será para el último Modelos De todos ¿Qué querían estos? ¿Ves? A ver, lámina de bronce Lámina de vidrio de cristal Lámina de vidrio de cristal Transparente Lámina de latón Poco a poco Dos láminas de bronce Y una más de vidrio de cristal Creo poder hacerla Mientras tanto Lo que vamos a hacer Es viajar Hacia algún lado El que sea Hacia donde ha dicho El pajarraco este Que está Su Torre de mago El plano De la torre de mago Pero creo ya Podemos hacer Todos los materiales O sea Me falta lo de la bodega Pero la bodega Será como Parece como O sea No creo que sea Principal Claro, pero no sé Donde ha dicho Vale Donde ha dicho Edebor Lane Esto no va a estar En ningún sitio De estos Ah, pues sí Pues para allá Que vas Mientras tanto Vamos a hacer Dos de cobre Pastel Cobler De melocotón Tú vaya A ver El pollo Lo hemos mezclado Con pocas cosas Pollo con patatas Ah, se hacen Rápida Estas No 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 entiendo No sé si hay algún otro truco Para hacer esto Joder Pues cuestan un poco Tengo un montón de menas Y pocos lingotes También es verdad Que menas Tengo de sobra En principio Venga, hombre Falta un vidrio De cristal Polvo de silicio Ya empezamos No me debe quedar Mucho juego Ya Queda todo ya Cuestión de Atravesar la niebla Que para eso Tenemos que entregar Un alma más Y pillar seda Seda no tenemos Ah, ¿en serio? Vale Ya pillo la gracia Hay que darle Golpes fuertes No golpes finitos Vale Ya le podemos poner Una mierda En la habitación De este La mira de video Transparente La mira de latón Vale, estás muy lejos Ya iré a darte las gracias No, ya irás a darmeas Tú, ¿sabes? Cebolla Para el nene Esto falta carne Bueno Tiene como sentido Cal Por vez Inicio ¿Cuántos eran? Dos No, hombre No Mejor Au En serio Que rápido Oh, ni Es por mantener ¿No? ¿Qué más era? Se me ha olvidado ¿De latón? ¿De latón será? Me he quedado sin Lingotes de bronce Pero No De jurón No entiendo Cómo va esto, eh No sé No sé Qué es lo que No está hecho Esto de luz Porque no podemos O sea Este le va mejor Golpes pequeños Ah Qué coñazo Jolín Se me ha fundido Ahora va a empezar Vale Ahí te va La segunda mejora Lingote de plata La niña de vidrio transparente Y tela de seda O sea, no tenemos Así que De momento nada Una tele la ha puesto Qué burro Espera No tenía Ahí No tiene mejoras para la herrería Me suena a que pillé una Mira Qué peñazo Ah, pues no Para esto Más recursos Te da más Molaría también No sé qué hace Para pillar dinero Hace mucho O sea Estoy como súper mal De dinero Se puede vender Todos los diamantes Y todas las cosas Estas Pero Mi hermano Somos gente práctica Tenemos algo Y tú nos lo das Así de fácil Así o así Hay algo que siquiera Tendríamos que pedirte ¿Sabes qué? Comida La gente come Normalmente tres veces al día No podemos bajarnos del barco Y al súper A lo mejor suena algo cabreado Y es porque lo estoy No me quedas de comer Vale Pero mi mamá es otra historia Eso no te lo va a permitir O sea, ahí traes un malito Rollito de langosta Pero cómo es tan desgraciado Un rollito de langosta Quiere Así Te lo pilla la cara Un rollito de langosta Cuántas personas hay en el mundo A las cuales tú puedas Ir a la Ir y decirle Dame un rollito de langosta Y que te lo den No van en camareros Yo he tenido langosta, ¿verdad? A mí aquí Langosta y harina Tengo langosta, ¿verdad? Mírala Que vayan esos rollitos Unos rollitos de langosta Que te vas a meter Entre pecho y espalda No estás preparado Para ellos Esto está todo hecho ya Ahora me he ido a la bodega Siempre se me olvida Siempre se me olvida la bodega Y esto de falta Dos de plata Dos de Aluminio Qué pereza Ya hablaré Total no tengo la seda Total no tenga la seda No tengo la seda Me voy a vender No tengo la seda No tenía nada No tengo la seda No tengo la seda No sea Yo también No tengo la seda Tenemos queienen el sacamierdas este. Ah. El sacacuartos. Una sepia, todo rico. Puedo vender estas cosas, pero... De momento, ¿no? Ya cuando vayamos a pillarlo, que son 60.000, creo. Vamos a hacer la misión de los leones. ¿Cómo iban los leones? O sea, ¿qué tenía que hacerles? Tiene que ir por alguna chica en algún lado. A ver. La media video transparente y tabla de pino. ¿Pino? No tenemos pino. Fíjate. Qué guapo. Va a ser una maravillosa guarida de back. Y aún no hemos puesto la mierda esta. Un poco el reservado. ¿Cómo podemos hacer cosillas? A ver, la misión de estos. Tengo el rollito de langosta. Tengo el rollito de langosta. Qué rollito, chaval. Dos. Boom. No te has visto en otra, ¿eh? No me gusta su pegar por comida, no lo digas. ¿Pero es dar? Vea, sí que has tardado. Un momento. ¿Qué es esto? Hay pescado en el rollito de langosta. ¿Tú eres tonta? Mickey no puede comer eso. Que tiene alergia. Por un salario que tengamos, no vamos a comernos esto. Mickey no se come nada que pueda matarle. O que es más adicional. Nadie comía pijas, ¿sabes qué? Hay un tugurio en Woodridge. Con un eslogan brutal. ¿Cómo era? En fin, da igual. La cuestión es que tenía el mejor pollo frito del mundo. Pollo frito. ¿No tengo pollo frito? ¿No hice más? No haría más. Hostia, por pollo frito, chico. Pero no eras... O sea... Me has peido a langosta, pero es alérgico a la langosta. Pero tú estás loco. Esto está agriado. Voy a aceite, ¿no? Por lo demás... Dijeto, Oxbury. Fundo en Zapata Viejo. Yo era una mar y montaña el carpintero. Mierda, ¿dónde estaba el carpintero? ¿He hecho si quiere el mar y montaña? Yo creo que no lo he hecho. ¡Mierda! No sé dónde está el carpintero. Vamos a Oxbury. Aquí no hay nada más. ¡Ja! Oxbury. Fresno, cofre inusual. Es con cofre inusual por ahí. Ahí hay una de las de Ectoplasma. La pillaré, ya que estoy. Ah, es el ajo, eso. No sé qué he puesto ahí. Café. Mira el pájaro ahí arriba. Es un dinosaurio. Pues nos quedará un alma, ¿eh? Y poco más. Bueno, y llevar todas estas al... Al Ciel Infierno. Vamos a esperar esto para hacer el... Ah, mierda, soy idiota. No me acordaba. Como era el mar y montaña o algo así. Mar y montaña. Crustáceo y ternera. Esto es Crustáceo, ¿verdad? No tengo más Crustáceos. Esta es citernera. Pues nada, ya está. Pues caja. Acá la caja te da semillas. Qué bien si eres un despreocupado y no compras semillas. 15 minutillos y lo dejamos. He dado 3 horas, tío. Y siento que no he hecho nada. Es que no haces nada. Te pasas el juego yendo un lado para otro. Consiguiendo recursos de Dios sabe dónde. Y la sensación final es que no has hecho nada. 30.000, pero está loco este, hombre. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Koneito nervioso. O el TFG es. Ah, y aún necesito la bota. Se me olvida la bota. Que la Z también será un alma esta que hay que sacar. ¿Cuántas botas habré vendido? La sepia. Ah, espera. Esto sí es lo que hacen. Esto es lo del electoplasma. Al menos una más hay que hacer. El de quién era, el del pájaro este. No, ¿el quién? ¿El león? Ah, pues ese. No, entonces no me interesa. No. Yo quiero el otro, el que era electoplasma. ¿What? ¿Bota? No. ¡Jolín! ¡Oh, al precio ese! Se me escapa. Hay algunos que no puedo, ¿eh? Hay unos bichos que literalmente no puedes. ¡Hombre! Sí quiero pescar el peor resultado. ¿Veis? Este se va a ir. ¿O no? Le atraigo muy poco y se va un montón. Tarda un montón en recuperarse. Salmón. Ah, va. Siga Giovanni por la isla. Pues he hecho de noche. A ver el liante. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? ¿Yo? En fin. Sí, me has pillado. No voy a comerte la oreja. Eres demasiado lista y madura. En efecto, quiero tener una cita romántica con esa encantadora dama. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Acaso es culpa mía ser tan irresistible o que las mujeres han sido en mi compañía? Y si se merece que la colmen de regalos. Desde la época en la que Caron te llevó a este mundo nadie le había regalado flores. Tienes motivos de sobra para estar enfadada conmigo. Ya veré cómo se funciona después, ¿vale? Me da igual que te chives Astrid. No me importa que lo sepa. Bueno, sí, ¿verdad? Creo que sería mejor que no supiera nada. Pero como veas, no me entrometeré en tu sentido la honestidad y tú. Así que haz lo que consideres. No voy a juzgarte por ello. Si me disculpas, hay alguien esperándome. Chao, bambina. ¿Es este bicho? Déjanos en paz, que hemos estado en el nuestro. Joder, una manera de follar vais a dar, ¿eh? ¿Tú interesas de algo? No. Es un león. Madre mía, Simba. ¿Qué dice esto? Oh, se ha ido. Ya no hay misión, como tal. A la otra no le va a hacer gracia. Eso sí, pero bueno. No, vale. A la otra no le va a hacer gracia. Probablemente vayamos a decírselo y se ponga mala. Y otra que se muere. Si el objetivo es matarlos, al fin y al cabo. Oye, la rana me preocupa. La rana va a ser al final del juego, seguro. La rana es el endgame. Tenemos el sol y sombra este. Vale, el sol y sombra. Es un mar montaña. A ver, este es el pollo frito. Se lo vamos a dar ya. Madre mía. ¿Qué habrá de cenar? Pero bueno, se ha escapado. ¿Dónde habéis salido? ¿Estáis locas? ¿Dónde habéis salido? Os veis a vuestro sitio ya, hombre. Que no me entere yo. Basta, ya me he cansado. Pensaba que era más fuerte, pero está claro que se equivocaba. No aguanto ni un segundo más. Me saca de quicio. Me sigue a todas partes. Solo habla y habla y habla. Y sé que todo es mentira. Miente constantemente. No dice una verdad ni por casualidad. ¿Qué has averiguado? ¿Me ha puesto los cuernos? Cuéntamelo todo. Ay, le he dado que no. Ay, soy idiota. Pues le he dado que no. Me he equivocado, lo siento. He estado bien, te creo. Pero no importa. Tienes que darte el estela. Por favor. Por mi salud mental. Si vos has escuchado todas sus historias. Te juro que le tiro al mar. ¿Qué tengo que hacer? Habla con Giovanni. ¿Dónde está? Sigue en el... No le encuentras a este exclusión nocturna de Giovanni. Ah, un logro. Por no decírselo. Quería decírselo. O sea, me he equivocado. O sea, yo se lo hubiese dicho. Ven por culo al Giovanni. Maldito. Maldito copyright. Un nabai. Y o está Giovanni. A ver. Habla Kambak. Ah, tenía que hablar con este señor. Estoy muy triste. Sí, ya noto su venerable imagen. Friendo por mi suena de las aves. Su fragancia posee los cadeteosos. Amos de allí el sauco. Fíjate. En unas crípticas. A unos plateados. Sin lugar a dudas. El pergamino está escrito en el antiguo idioma de los Nagadan. Hace una teada de dos. Esta sabiduría. Un dieciocho. Fantástico. Tú eres y tendrí que sabes leer. No, Nagadiano con fluidez. Capitana, déjate llegar por sus instrucciones encantadas. En cuanto saca esta costilla. Al fin podré leer esto de la campaña. En cuanto a la guarida esta costilla. Fui también decidir descanso. Y progresar el velo etérico y comunicarme con los elementos. Mi humilde destino está en tus manos, capitana. Pero, ¿dónde está Giovanni, tío? ¿Se ha vuelto? ¿O está en...? Ah, me está ahí. A ver, deja. Y se pone a dormir. Madre mía. Te vas del barco, chaval. No. No lo entiendo. Pero si las cosas iban de maravilla. Yo no me merezco este trato. Esa assist tiene muy mal carácter. ¿Qué voy a hacer ahora? Supongo que tendré que irme. ¿Pero dónde? Tal vez cerca de caer de atul. No, hace mucho frío. ¿Y dónde la caballan de Alice? No, eso me convence. Bueno, ya lo pensaré. Hasta vista, bambina. Espera que Asti está preparada para hablar contigo. Vale. Con esto no se va a ir a la de mar. Mejor eso que se va a ir a la grande. No puedo hacerlo aún. Ahí puedo citar a Bruce. Vamos a hacer esto. ¿Estará aquí? No. Ah, esta es ahí. Hasta que no se pade no me puedo... ¿Es verdad eso que hay una cocina en el barco? Eso está mejor. Sabe igual que en aquel sitio. ¿Cómo se llama? Mikey tampoco se acuerda. Bueno, has dado el clavo. Para eso están las escrutas. Para tener comida y calidad. Traemos más de esto. Pero tenemos que volver a pedir todas las veces. En serio. Pues no está... Ah, en Osbury. Ah, pues mira. Estoy aquí. Mejor mal que te lo pone. Habla con Astrid. Eh, a ver. Estamos en Osbury. O sea, vamos a acabar esto primero. Y ya vamos a... A lo otro. Topa la mesa del tonto este. Es que me cago en la leche. Era uno gordo, ¿verdad? Me suena como gordo. Estos eran los raperos. Era ese. Tú. Ven aquí. Ah, pues no. Tiene pelo por mi cabeza. Cara, londia y ojos verdes. Espera, espera, espera. Creo que son marrones. No tengo muy claro que los ojos verdes. Ya ves si lo ves. Su hermano. No sé yo. No te acerques a mí. Tengo una enfermedad rana. No soporto. La gente me hable. Pero a mí me encanta hablar. Inventaré palabras como Burkani. Watasito. Ranrana. La única suena es una palabra rana. Le he metido a dos veces ranrana. Bueno. Yo os he entendido. Tengo una imaginación. No podemos. Si no podemos entenderme. Tengo mi hermano fuera de mi apartamento. Tengo algo así. Es alucinante. Era uno grandullón. Me suena, tío. Acabo de subir a este apartamento. Estaba de conocida mujer en un bar. Me hable. No, no es este. ¿Qué pasa? ¿Es puta esta? Parece que sí. Pero bueno. No está. ¿Cuál es? ¿Será este? Hola. No, pues no. No sé, alguno tendrá que ser. Paso de pillar madera. No necesito más. Tú eras la señora mala. Cuando te vas a enseñar, no te dicen nada. Ah, ¿el de cafetería? ¿Ya lo has encontrado? Seguramente está perdiendo el tiempo en el parque, pensando en las musaleñas. Ah, ¿este? ¿Quiere a su hermana o algo así? ¿Será este? Ojo, el del limón, tío. ¿Pero quién es? ¿Te da eso? No veo que debajo de la cafetería. Pero no está el carpintero. Pero me cago en la leche. Pero bueno. Estos son los raperos estos de mierda. ¿Quién es? No. 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 Ah. Juego a uno de estos, tú. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Un, un. 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 Ninguno me dice nada ya Un in Basta ya No me quiero ir sin acabar esto O sea, la cafetería es tú, ¿no? Seguramente esté perdido en el parque Pensaba que muchasañas, pero que parque Ah, ya sé dónde está el marido Desgraciado, está en el parque este que tenía Donde la rosa Creo que era donde la rosa Ya decía yo que era un señor gordo Pero es donde está el parque Me llaman para cenar, tío Gracias, aquí llevamos tres horas justas Creo que llevamos bastante Otro día más Me tengo que acordar dónde está el señor de Mar y montaña Hasta la próxima, adiós Todo el marido Tanto足o Sala